... ...son hermanos de Huelva y profesores de educación física... ...y estos, los elementos del deporte de raqueta que han creado... ...la red, fundamental... ...un espacio delimitado a un lado del campo... ...y una bola de ida y vuelta sujeta a una cuerda elástica... ...es el retunbol. Vimos que era una pelota que volvía... ...y como pelota que vuelve no nos parecía... ...muy llamativo para deporte... ...pues lo pusimos en inglés y le pusimos retunbol. Para entender en qué consiste... ...nada mejor que ver un partido. El objetivo es golpear la bola... ...que bote en el campo que está en el otro lado de la red... ...y el objetivo es que mi adversario... ...no vuelva a devolver la bola. Y así se consigue un punto. Al conseguir 15 puntos consigue un C... ...el jugador que consigue 12 obtiene el partido. En el reglamento tenemos puestos partidos... ...y dual, ¿vale?, y dobles... ...pero sí es verdad que se puede hacer partido a tres. Son las reglas básicas de un deporte que han creado... ...en principio para los alumnos de PP... ...por sus ganas de incentivar la diversión... ...y la actividad física de los chicos. Las clases de educación física hacen que sea muy dinámica... ...los jugadores están en continuo movimiento... ...y no hay varones en el juego. Un deporte que favorece mucho la participación... ...y aumenta la autoestima y la autonomía de los participantes. Por eso, pretenden extenderlo en los centros escolares... ...y entre la población en general. El reto ahora, encontrar financiación... ...para desarrollar materiales específicos y comercializarlos.